El 25 de febrero se estrena mi nueva canción, mi otra mitad, en mi canal de música Linita. ¿Todavía no te suscribiste? ¿Qué estás esperando? Te dejo el enlace en la descripción. ¡Hola! Soy Lina y les traigo un nuevo video, mi primera vez en Gartic Phone con los compas. ¡Hola, chicos! Muy bien, y hoy vamos a estar jugando a esto que básicamente se basa en que empezamos todos con una frase, después de eso empezamos a dibujar y tenemos que ver si llegamos al final del dibujo con lo mismo o si cambiamos. Con la misma idea. Mira, claro, el problema es que aquí has traído a los mejores dibujantes de todo el mundo y que todos dibujamos aquí pésimos. ¡Oh, yes! Bueno. El problema es que Raptor no sabe escribir. Mira, le damos a empezar y vamos a ver cómo se nos da, ¿vale? ¡Perfecto! ¡Dale, dale! ¡Vamos! Ahora sí viene lo chido. Empezamos, chicos, así que primero tenemos que escribir una frase. Voy a poner, Lina se enoja con Raptor, Rautor, puse Raptor, y le tira una chancla. No sé por qué, pero bueno, fue lo primero que se me ocurrió, lo primero que se me vino a la cabeza. Así que dije, ok, me voy a enojar con Raptor y le voy a tirar una chancla en la cabeza. Así que vamos a empezar con esto. Le doy a hecho y ahora solo tenemos que esperar a que el tiempo pase y que todos puedan escribir su frase con la que vamos a empezar a dibujar. Vamos a ver cómo se nos da esto de artistas. Hoy estamos con Mike, con Raptor, con Rius, con Timba y con Trollino en esta partida. Empieza. Ok, Lina en un hospital enfermera. Ok, me hicieron de enfermera. Tengo que estar en un hospital. Vamos a ver, voy a, en primer lugar, voy a hacer un cuadrado así como la pared blanca del hospital. Bueno, claro, una pared blanca. Muy bien, Evelyn. Vamos a hacer acá esto así. O mejor verde, vamos a hacer un hospital acá. Miren, vamos a hacer así. No sé cómo dibujar esto. Tengo que dibujar un hospital, ¿en serio? Vamos a hacer así. Y acá vamos a dibujar el hospital. Para eso vamos a agarrar cuadrados. No soy buena dibujando claramente. Pero vamos a hacer así y así. Tengo que hacerme de enfermera. Le voy a hacer puerta al hospital y hasta le voy a hacer ventanitas, miren. O sea, voy a hacerle ventanitas al hospital. Así, como para que se entienda. Y creo que le voy a poner ahí una cruz roja como para que se entienda que es como un servicio sanitario. Entonces vamos a hacer así y así. Creo que se entiende, ¿no? Ahora, vamos a dibujarme a mí. Esta es la parte más complicada. Así que vamos a dibujarme. Hacemos por acá así. Voy a hacerme rubia con el pelo, con las puntas. ¡Ay, no! Me acabo de convertir en un sol. Ok, me voy a hacer así con el pelo rubio. Y después me voy a poner las puntas violetas porque es más fácil. Pero primero tengo que ver porque tengo que ser una enfermera. Entonces voy a hacer el cuello y voy a hacer el... Ya tengo la mitad del tiempo que pasó. No puede ser. Ya pasó la mitad del tiempo y no puedo creerlo. No sé en qué se me fue. Ok, vamos a... Acá es cuando ya todo se deja de ser lo que tendría que ser, ¿ok? Soy yo de enfermera, pero lo que menos parece es que soy una enfermera. No sé cómo hacerme de enfermera. Ok, vamos a hacer entonces esto así blanco. ¡Ah! Todo el tiempo estoy arruinando mi dibujo, mi súper dibujo. Vamos a hacerle acá así como... ¡Ah! Una raya. Como que es la partitura de la camisa. Vamos a hacerme los brazos. Me voy a poner como una especie de estetoscopio si me sale en los brazos. Voy a poner, bueno, los zapatos. Vamos a ponerlos por acá. No me llegué a hacer ni el pelo. Yo pensando, voy a hacer un estetoscopio y no tengo ni siquiera puesto nada. Ok. Ya, hay poco tiempo. Hay poco tiempo. Vamos a ponerme carita. Y me voy a hacer un estetoscopio, que sé que es como más de médico, pero no me importa. O sea, vamos a hacerlo así. ¡Lista! Ok, lo logré y lo logré a tiempo. Así que le voy a dar a hecho y vamos a ver cómo es que... ¿Qué van a entender de eso? O sea, sí, puede que parezca, parezco más doctora que enfermera, pero no importa. Hay un hospital de fondo. Y eso es mucho más de lo que pensé que iba a lograr hacer. A ver, y ahora describe esta imagen. Estoy plantando árboles, lina plantando césped en la luna, césped en la luna. Parece como que estoy plantando césped en la luna. Ok, veo muchas linas por acá. Algo me dice, algo me dice que voy a tener que poner muchas linas en este juego. A ver, sí, estoy plantando pasto, ¿no? No sé, es lo que parece. Como que estoy plantando césped o sacando césped. La verdad, ni idea. ¿Chocolate se quiere comer a un Mike? ¿Un chocolate se quiere comer a un Mike? ¿Qué? O sea, ¿en qué concepto? Ok, vamos a pintar esto así. Vamos a hacer un chocolate. Primero, un chocolate persiguiendo a Mike. Entonces, vamos a, primero, dibujar a Mike. Me parece que es por donde tengo que empezar. Entonces, hago así por acá a Mike corriendo porque se lo quiere comer el chocolate. Entonces, pobrecito Mike, lo tenemos que, por así decir, proteger. Vamos a hacerle los brazos así para que se entienda que son los dos del mismo color. Ahora sí, vamos a poner otra vez amarillo y vamos a pintar esto. Y vamos a hacer ahora las piernitas. Tiene que estar corriendo, así que desesperado corriendo. Ahí, las orejitas. Perfecto. Le voy a pintar todo como para que quede bien. El chocolate, no entiendo cómo voy a hacer un chocolate persiguiéndolo, pero bueno. ¡Ah! Yo no me equivoco con esto. Vamos a hacer así. Vamos a achicar esto para hacerlo como que está triste. Listo. Y vamos a hacerlo como... ¡Ah! Como que está preocupado y corriendo. Ahí está. Ahí. Se está quejando. No parece triste. Así. Bueno, ok. Ahora lo que me falta es el chocolate gigante que se lo quiere comer. Ese es el problema. Así que vamos a hacer un chocolate gigante. No sé qué va a salir de esto. Vamos a pintar el chocolate gigante persiguiendo a Mike. Vamos a hacerle las divisiones al chocolate como para que se entienda que es un chocolate. No sé si me va a dar el tiempo. Ok. Ahí está. Vamos a hacer que es un chocolate. Ahí. Estas son las divisiones del chocolate y vamos a hacerle patas al chocolate. Ahí está. Y el bracito es como que se lo quiere comer. Y le vamos a poner una boca al chocolate, creo. Ojos y boca. Esto está siendo muy raro. Un chocolate con cara. Literalmente acabo de dibujar un chocolate muy raro con cara que se está queriendo comer a Mike. Y vamos a hacerle como si acá esto así de velocidad como que Mike está corriendo y se está escapando del chocolate. Creo que acabo de hacer una obra de arte pero me faltó el solcito. Vamos a hacer un sol ahí con sus rayos iluminando el día. Listo. Ahora sí. Hecho. Terminé mi dibujo. Vamos a ver qué es lo que me toca ahora describir. Qué pasará en esta próxima ronda. Describe esta escena. ¿Le estoy sacando foto a un gato en una lápida? ¿En un cementerio? Ok. Lina. Ay, Kina puse. Lina le saca fotos a... ¿Será Xenix ese? Miren, vamos a poner a Xenix en un cementerio. Porque parece una lápida esto, ¿eh? O sea que no sé yo. No sé por qué estaría sacándole foto. Puede ser un gato mío. Puede ser a Xenix. No lo sé. No sé por qué estaría sacándole una foto en un cementerio. Pero vamos a darle porque esto es lo máximo que se me ocurre viendo esta foto. Lina mata a Mayo con una pi. Con una pi. Ok. Vamos a hacer primero el sol. El sol no, pero el lugar, ¿saben? Todo tiene que estar en su lugar. No puede ser que esté todo tirado. Entonces vamos a hacer a Mayo. Para eso vamos a pintar. ¡Pobre Mayo! ¿Por qué? Yo no le quiero hacer daño a Mayo. Uy, no. Así no. Vamos a hacer a Mayo. Entonces acá sí. Vamos a ponerle acá lo que viene siendo el... ¡Ah! Sus... Sus mascarita de... Va, no máscara. Los visores de su... De su cara de robot. Vamos a hacer ahora lo que viene siendo su traje. Que es un traje blanco. Lo voy a hacer ahí como tirado. Porque en teoría, pobre Mayo. O rip Mayo. Entonces vamos a pintar esto. Vamos a ponerle los bracitos. ¡Ah! Los bracitos por acá. Un bracito por acá y otro bracito por acá. Listo. Y vamos a ponerle los pantalones. Listo. Y vamos a hacer como... Eh... Acá. Ahí está. Listo. Vamos a hacer como que... Ahí está tirado en el suelo. Ahora me falta dibujarme a mí. Pero dicen como que tengo que hacer... Eh... Un... Que tengo que matarlo con una pi. O sea, ¿qué es una pi? No sé si se refieren... No sé. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que sale de esto. Voy a hacer así. Voy a pintarme el pelo un poco. Voy a ponerme una camiseta ahora violeta. Bueno. Lo más violeta que hay. Y voy a hacer como que estoy... Apuntándolo con algo. No puede ser. No puedo dibujar tan mal. Tan horrible. O sea, veo mi dibujo y es como un... ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo esta chica? Ok, voy a ponerme una faldita... Una faldita blanca. ¿Por qué? ¿Por qué no? Así que vamos a hacernos una falda. Bueno, pónganle que eso es una falda. No me va a dar tiempo a hacer nada. O sea, vamos a hacer ahí... Perfecto. Mi piernita. Mi otra piernita. Un bracito. Y en este otro bracito vamos a hacer una pi. O sea, le pongo así pi. Mi mente es superior a la de los demás. Pongo pi, literalmente. Y me pongo cara de trauma. Ahí estamos. Me puse el pelito también así. Listo. Yo creo que... Es que decía con una pi. Así que yo literalmente escribí pi. Y voy a hacer así como tipo un flash. Tipo pa, pa. Ahí. Que sea lo que tenga que ser. Que sea lo que tenga que ser. Y vamos a ver qué es lo que nos toca describir en esta próxima ronda. Porque el tiempo se está terminando. Así que vamos a ver qué... Ah, terminó. Terminó. Ok, vamos a ver los resultados. Vamos a ver cuáles son los resultados. Así que, ¿están listos chicos? Listísimos. Estranos lo que has hecho. Ok, el mío. El mío dice... ¿Qué? ¿Eso les llegó a ustedes? Ese me llegó. Sí se les insiste tú. Bueno, Mike, sí. Toma, chanclazo. ¿Pero eso qué? ¿Qué chancla es esa? Eso es una chancla. Parece un mojón. Parece que le está tirando caca. Sí. Un pan. ¿Un pan? ¿Por qué? ¿Por qué era pancruz? Parece un pancruz. ¿Quién es raptor? ¿Qué? Eso me parece el raptor. Eso no parece el raptor. No se parece a mí. Nada. No se reconoció a sí mismo. Yo lo dibujo igual también. Mira. Vale, vale. Pues este es el que me ha llegado a mí. Quedó el impostor. Mira, 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 mira. Se quedó un pancruz. No puede ser 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 un pancruz. Y a los impostores. Vamos a ver qué hizo. Yo lo he hecho perfecto. ¡Eh! Muy bien, Rina. ¡Bravo! Vale. A seguir. A ver qué hizo Mike. Ahora te toca a vos, Mike. Así que a ver. Mi frase es la mejor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En serio? Se ha muerto. ¡Ah! ¡Este, Draco! Porque dije, tiene que ser un lugar raro. Se han muerto los míos. ¡Esta es la que me ha llegado a mí! ¡Esta es la que me ha llegado a mí! ¡Eh! ¡Esta a mí me sigo bastante parecida! Así que creo que ésta se mantiene, ¿eh? ¡Pero yo lo he hecho explícito! ¿Cómo sabías? ¿Cómo se iban quedando tumbas y patiando roca? Yo he visto dos tumbas. Yo me devoré dibujando a Liria que solo hice una tumba. Es que mis frases son las mejores. Lo sé, lo sé. ¿Por qué le saco foto igual, no? ¡Eh! ¡Qué bien! ¡Esta es igual! ¡Esto es igual! ¡Esto es igual! ¡Esto es igual! Yo no sabía si eran mis gatos o era Zenix. Así que yo por las dudas. ¡Toma! ¡Me vale! ¡Me vale! ¡Y a ver Timba! Y ahora está mi dibujo. Mi dibujo es que es el mejor, mira. ¡Grandioso Timba! ¡Ey! ¡El cementerio! ¡Pero parada! Pero llegó bastante parecida, eh, dentro de todo. Así que vamos a ver. Sí, sí. Se nota que es linda. Es rubia con las mechas. Con esas mechas. Tienes formadas. ¡Vamos a mostrar! Mira, qué frase. ¡Qué! 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 ¡Me ha... ¡Muy rápido! No sé ni lo que es el lino. 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 ¡Qué es el lino! ¿Qué es el lino? Yo tampoco lo sé muy bien. No lo sé, pero rimaba. Yo ahora foto tratando. Es una semilla. Igualmente yo entendí. ¡Qué! ¡Esto es lo que me ha llegado a mí! ¡Esto es lo que me ha llegado a mí! ¡Claro mira! Pero si para él está recogiendo. ¡Ah! ¡Muy bien! Alex entendí otra cosa. ¿Qué entendiste? ¡Ya vas a ver lo que me puso! ¡¿Qué dices éste?! ¡Yo lo había tocado dibujar eso! ¡Me ha tocado dibujar eso a mí! ¡Pero crees que está en la luna! ¡Fiu! No, el alquil está en fondo en éste. ¡Es malísimo el raptor! ¡Fiu! ¿Por qué? ¡Fiu! ¡Callado! ¡Fiu! 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 Vamos a ver el de Timba ahora. Ese se mantuvo más o menos. A ver éste. ¡Ese dibujo yo de inicio! Esta claramente no me llegó así. ¡Me ofende! ¡Oh! ¡Eh! ¡El dibujo está bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Rastronado! ¡Eso! ¿Qué? ¿Qué? ¡Eso me llegó a mí! ¡Es disléxico! ¡Es la respuesta al revés! ¡Claro! ¡Es tontito! ¡Déjalo! ¡Eso me puso el chocolate y yo no puse a Mike! ¿Y por qué sigue siendo besos más? ¡No! ¡Yo siempre lo dibujo así porque es más fácil! ¡Es más fácil hacer los dos bolitas! ¡Mira, mira! ¡He dibujado lo mismo pero peor! ¡He dibujado lo mismo pero peor! ¡Oh, oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡La versión original es la versión china! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No se parece tanto a la versión original como que se dieron vuelta los roles! ¡Vamos a ver qué hizo Raptor! ¡Mi frase es fantástica! ¡Mi frase es cuando te llega! ¡Ahí estamos! ¡Esto es lo que yo he dibujado! ¡A ver! ¡Esto me llegó a mí! ¿Qué es eso que tiene en la mano? ¡Una lupa! ¡Una lupa volando! ¡No es una lupa! ¡Parece otra cosa! ¡Es una lupa! ¡Con un algodón! ¡Con un algodón! ¡Con un algodón! ¡Parece más algodón que una lupa! ¡Ok! ¡¿Qué? ¡No lo he matado! ¡Mira! ¡Yo no se me queda algodón! ¡Yo creo con una paleta! ¡De azúcar! ¡Es que no es algodón! ¡Es que no es algodón! ¡Es que no es algodón! ¡No melocinos! ¡Con una pi! ¡Con una piruleta! ¡Iba a ser una paleta! ¡Bueno! ¡Yo no entendí! ¡No sabía si era pistola! ¡Entonces simplemente escribí! ¡Pi! 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 ¡Pi asesino! ¡Pasé de investigar su homicidio a literalmente matarlo! ¡Pobre mayo! ¡Pero si tú eres la detective! ¡Pero es la detective! ¡Pero al parecer no! ¡Vamos a la de Ríos! ¡A ver! ¿Qué dice? ¡Este me tocó a mí! ¡Era enferma! ¡Era enfermera! ¡Era enfermera! ¡Era enfermera! ¡Bueno me convertí en enfermera! ¡Ah bueno! ¡Mira que bien! ¡Mira mi hospital es todo! ¡Va guapo eh! ¡Este creo que os ha llegado bien eh! ¡A ver! ¡Uno cacharro en la mano! ¡Que es un cacharro! ¡Pues eso que tiene la mano! ¡Un estetoscopio! ¡Un estetoscopio! ¡Este estetoscopio! ¡Este estetoscopio! A ver... ¿Este estetoscopio? ¿Este estetoscopio? ¡Cacharro! ¡De repente estoy operando a Ríos! ¡Qué onda! ¡Pero por qué! ¡Me ha sacado sangre! ¡Eh sí! ¡Porque me da la gana! ¡Matenemos en línea! ¡Ja ja 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 ja! ¡Mirás tú! ¡Orgás tú! Se mantiene en la enfermera o sea... ¡Se mantiene en la enfermera eh! ¡Atenta! A ver... ¡No! ¡La enfermera sigue a topis! ¡No! Ahora me convertí en mala ¡El Diablo! ¡Porque le está pinchando a Pobre Ríos! ¡Le di la vacuna! ¡Pobre Ríos! ¡Pero bueno chicos! ¡Espero que les haya gustado mucho el video! No olviden ir a los canales de los chicos Que se los dejo en la descripción Y ahora sí les digo que será hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!